Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Trump promete cambiar Ford Liberty a Ford Bragg Donald Trump se ha comprometido a devolver a Ford Liberty en Carolina del Norte Su nombre anterior de Ford Bragg, si es reelegido presidente, informa un medio Hablando en un ayuntamiento en el estado de Tar Heel, ayer por la noche Trump dijo La primera pregunta que hice fue, ¿deberíamos cambiar el nombre de Ford Liberty a Ford Bragg? La pregunta fue seguida por un aplauso del público en Falle de Dile Y Trump agregó, esto es lo que hacemos, somos elegidos, yo lo hago En 2021 el ejército estadounidense cambió el nombre de nueve instalaciones Incluida Ford Bragg, como parte del proceso ordenado por el Congreso Para eliminar los nombres de los soldados confederados La medida fue en respuesta a las protestas de George Floyd y Bragg Light Meter Durante el verano de 2020 La base recibió el nombre del general confederado Braxton Bragg En un esfuerzo del Departamento de Defensa Para ganar el apoyo del sur para la primera pugna mundial Apelando a las raíces confederadas de la región Como señaló el historiador militar Victor Davis Hanson Las bases no fueron nombradas para glorificar a los racistas Sino como parte de una estrategia más amplia Para obtener apoyo bipartidista del Congreso para su financiación Y abordar la necesidad, en las décadas amargas y prolongadas Posteriores a la pugna civil de promover la curación Entre los antiguos oponentes todavía hostiles Hanson señaló que Bragg no era un comandante particularmente efectivo Digno de tan majestuosa conmemoración en la base Trump reafirmó su plan más tarde Cuando un soldado en servicio activo Le preguntó qué pensaba sobre la defensa contra esos objetos Creo que acabo de aprender el secreto para ganar De manera absoluta Y por un margen enorme Respondió Trump Les voy a prometer que vamos a cambiar el nombre de nuevo a Fort Bragg Tenemos un ejército muy bueno Y un ejército que no es progresista, dijo Puede que haya algunas personas en la cima que sí lo sean Pero nos vamos a deshacer de ellas tan rápido Que te dará vueltas la cabeza Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado Los votantes hispanohablantes prefieren a Trump Antes que a Harris Donald Trump supera a Kamala Harris Entre los votantes hispanos de habla hispana En estados claves Según una encuesta publicada el día viernes por Univision La nueva encuesta de Univision con Summer Mostró que Trump lidera a Harris Con un 43% frente a un 39% Entre los probables votantes hispanos De habla hispana cuando se promedia En siete estados clave en disputa La encuesta reveló que Trump supera a Harris En cuanto a popularidad Entre los votantes hispanohablantes en Arizona Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania Harris supera a Trump entre los votantes hispanohablantes Y angloparlantes en Nevada y Wisconsin Trump gozaba de la mayor aceptación Entre los votantes hispanohablantes de Arizona Con un 51% La encuesta señaló que los votantes hispanohablantes Tienen más probabilidades de estar en contra del no nacimiento Que los votantes angloparlantes con un 42% Frente a un 31% La encuesta se realiza luego de que ambos candidatos Acordaron participar en reuniones públicas Separadas en octubre En la cadena de televisión estadounidense en español El foro de Trump será el 8 de octubre Y Harris estará en Las Vegas el 10 de octubre Ambos serán conducidos por el periodista de la cadena Enrique Acevedo Opiniones Latinas realizó la encuesta Entre el 17 y el 22 de septiembre Entre 2.200 votantes hispanohablantes e ingleses En Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte Nevada, Pennsylvania y Wisconsin La encuesta tiene un error de muestreo De más o menos 2.1 puntos porcentuales Suscríbete y da clic a la campanita Para mantenerte bien informado Carolina del Sur extiende plazo para registro de votantes A raíz de los daños catastróficos causados Por el huracán Helen, Carolina del Sur extenderá su registro de votantes Por 8 días Dictaminó el viernes un juez estatal Ayer, el número de personas fallecidas por el huracán Helen Alcanzó al menos 223 Lo que lo convierte en el huracán más negativo Que ha azotado el territorio continental de Estados Unidos Desde el huracán a Katrina Uno de los estados más afectados es Carolina del Sur El juez del Tribunal del Circuito Daniel Kubl Extendió la fecha límite para las solicitudes en persona En línea y por correo hasta el 14 de octubre La decisión se produjo tras una demanda presentada Por los demócratas estatales Que citaron los daños causados por el huracán Como una barrera Para la participación ciudadana Informó un diario Muchos residentes permanecen sin electricidad Ni internet Y numerosas oficinas gubernamentales Incluidas Las responsables del registro de votantes Están cerradas debido al impacto de la tormenta Dijo el partidario demócrata De Carolina del Sur En un comunicado de prensa Nuestro objetivo es simple Garantizar que cada ciudadano De Carolina del Sur Tenga la oportunidad de registrarse Y ejercer su derecho a votar Independientemente de su política Frente a los desafíos causados Por el huracán Helen Dijo la presidenta del partido demócrata De Carolina del Sur Cristal Spine Nos complace Que se haya extendido el plazo Para el registro de votantes No se trata de una cuestión partidista Es una cuestión de bien público Y de garantizar que se proteja El derecho al voto de todos Actualmente La oficina central De The Hill Decision Dex Le otorga a Trump Un 99% de posibilidades De ganar en Carolina del Sur Jimmy Carter Fue el último demócrata En ganar en el estado En 1976 Suscríbete Y da click a la campanita Para mantenerte Bien informado El presidente Johnson Critica La falta De liderazgo En la respuesta De la administración Joe A Helen Johnson Advirtió que la tormenta Podría ser Una de las más caras Que haya visto En Estados Unidos El presidente De la Cámara De Representantes Mike Johnson Republicano Por Luisiana Criticó La respuesta De la administración Joe Al huracán Helen Y advierte Que el precio De su recuperación Podría ser Uno de los más caros Que haya visto Estados Unidos Hubo algunas Proyecciones Bastante siniestras Por lo que El Congreso Actuó De manera apropiada Dijo Johnson A un medio Y señaló Que los legisladores Se liberaron Aproximadamente 20 mil millones De dólares En fondos Inmediatos Para FEMA En el proyecto De ley De financiación Federal A corto plazo Del mes pasado Pero hasta ahora Joe Kamala Harris Y el secretario De seguridad Nacional Mallorcas Han fracasado En esa respuesta Johnson Dijo que estaba Alarmado Y decepcionado Por los comentarios De los funcionarios De Joe Inmediatamente Después De la tormenta Sugiriendo Que FEMA Tenía muy pocos Fondos Para lidiar Con la ira De Helen Mallorcas Dijo Que estamos Atendiendo Las necesidades Inmediatas Del huracán A principios De esta semana Pero agregó Que FEMA No tiene Los fondos Para superar La temporada Joe Sugirió A principios De esta semana Que podría Querer Que el Congreso Regrese A una sesión De emergencia Para aprobar Un proyecto De ley Complementario De ayuda Por desastre Estamos Luchando Por ocultar Sus errores Y equivocaciones Atroces Y hay un esfuerzo Por culpar A otros O a las circunstancias Cuando esto Es simplemente Una falta De liderazgo Y respuesta Dijo el portavoz Señaló Además Que Mallorcas Dijo En julio Que FEMA Estaba Tremendamente Preparada Para la crisis Climática De este año Johnson También argumentó Que los legisladores No podían actuar Hasta que una evaluación De las autoridades Estatales Y locales Produjera Proyecciones De cuánto Se necesita Asignar No creo Que estas Estimaciones Puedan Completarse Hasta al menos 30 días Hasta después De las elecciones Y entonces Es cuando el Congreso Volverá a sesionar Dijo El líder Republicano No es ajeno A los huracanes Señaló Que su natal Luisiana Todavía está lidiando Con los daños Causados Por el huracán Katrina Pero su predicción Fue nefasta Cuando se le preguntó Sobre el costo De la recuperación Después de que Helen Asolara el sudeste E instara A más De 200 personas Dijo Que podría ser Una de las tormentas Más costosas Que el país Haya enfrentado Jamás Afecta al menos A seis estados Una amplia franja De destrucción En muchas áreas Y creo Que es por eso Que tomará un tiempo Evaluarlo Dijo Johnson Tan pronto Como esas cifras Estén listas El Congreso Estará preparado Para actuar Prometió Johnson En otro momento Sin duda Espero que la administración Está trabajando Está trabajando Está trabajando Horas extras En este momento Para ayudarlos A prepararse Como parte De los esfuerzos De respuesta inmediata Johnson Ha recorrido áreas De Georgia Y Florida Afectadas por la tormenta Y está preparado Para visitar Carolina del Norte Duramente afectada En los próximos días Dijo Las críticas Sobre la respuesta De FEMA Han llevado Algunos conservadores A acusar A la administración De Joe De desviar fondos De ayuda Por desastre Para apoyar A extranjeros Que entran Por la frontera Sur A través del Programa de Refugio Y Servicios SSP Al que se le asignaron Aproximadamente 650 millones De dólares En el último Año fiscal Tanto La Casa Blanca Como el Departamento De Seguridad Nacional DHS Han negado Enérgicamente Cualquier vínculo Entre la ayuda Por desastre Y el SSP Más allá De que ambos Sean administrados Por FEMA Y han dicho Que las afirmaciones De que el dinero De ayuda Por desastre Se está utilizando Para apoyar Los servicios De vivienda Para extranjeros Son falsas No se utilizó Ningún fondo De ayuda Para desastres Para financiar La vivienda Ninguno En absoluto Dijo el subsecretario De prensa De la Casa Blanca Andrew Bates En un memorando De hecho El financiamiento Para que las comunidades Apoyen a los extranjeros Es asignado directamente Por el Congreso A la CBP Y es simplemente Administrado por FEMA El financiamiento No está relacionado De ninguna manera Con las iniciativas De respuesta Y recuperación De FEMA Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias Néede落 ¡Gracias!